...de la Iglesia, que ha dependido de Caúl, la familia de María, de tanto que ha... ...de la Iglesia, que ha... ...de la Iglesia, que ha... ...de la Iglesia, que ha... ...no hay aristócratas, todo lo contrario, lo necio del mundo, a lo que cuenta, de un modo que nadie... ...Aleluya, Aleluya, Aleluya... Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ...de la Iglesia, que ha... ...describirnos y leernos esta mañana a toda la Iglesia, a toda la Iglesia, a todo el Jesús, y a aquellos que están en sintonía con nosotros, motor de la Iglesia y de su...